Vamos a la edad especial con este número para la gente de Puebla Para todos los poblanos hoy, en esta noche, este número dedicado a necesidad para ellos Soy un poblano más, aquí en Nueva York Como extraño a mi familia, mi pueblo, las campanas de la iglesia, la fe y todas esas cosas bonitas Pero estoy aquí, porque quiero sacar adelante a mi familia Pero regresaré, juro que regresaré ¡Vamos a hablar, pero el tema se llama y se titula en Poblano de Nueva York Es especial para todos los poblanos, vamos a bailar de más y caballeros Es el punto de todos los poblanos Extraño a mi familia, mi pueblo, las campanas de la iglesia, la fe y todas esas cosas bonitas Pero estoy aquí, porque quiero sacar adelante a mi familia Pero regresaré, juro que regresaré Venga la cumbia Venga la cumbia, 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 cumbia Se llama un poblano Y no llores Vamos a bailar chiquititas Paráble morales Los que andan buscando pareja esta noche, vamos a la pista, venga Pero regresaré Comienza perrón Juego que regresaré Que retúme diez perrón Un poco los de aquí, no Dice Pancho Martínez Cuanto para el pinche mayo Y no llores Imparables morales Báilale mañito Báilale, báilale, báilale Juegos Juegos Un poblano de Nuevo York, chiquitita Toda la bandera entre la bandera, la bandera, la bandera Venga la cumbia Ajá El maestro Mario Mendoza Con un chapazo bien perrón Chapazo Vámonos Venga la cumbia Venga la cumbia, 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 cumbia Y el saludo es Tema para todos los poblados Para Johnny Martínez En conérico Es el chamba Johnny Siempre con la nueva era Toda la chamba nueva era Un tema más Un éxito más Siempre con el más chambas El todillo que retúa a perder ¡Nos no! ¡Oh Dios mío! ¡No lo creas! Dice Pucho Martínez México, mi país Pueblos de Saldón San Juan Guiluco Mi barrio Toda la matita mugre La 27 de 5 de mayo San Isidro Santa Lucía San Diego, la Oronal La Pantoría, Colonia La más fascista, Puebla Lochi, Guerrero, Oaxanga Aceptamente al Piolín Más de la tiga, J, Pollo, Genelo, Grimo Frijoles Baito, Seba, Mexicano, Choppa Mico Picoche El Chico, Ladro, Papilla, Mexicana El que nunca había sanjorado Y los Magia Chamacos Llegó la gente de San Juan Que retúe un bebido de Morales Con un santonito Guilu, 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 Guilu El Maestro Mario Así con sabor Un poblano de Nueva York Un poblano de Leito Ajá Tampo José Pro Grabando el evento Tony, la Cámara Chambera Hoy presente Colonia Libertad Locos de la Liber Pero Familia Mexicana La Maldita Mugre De tu Barrio Todo la 27 Foro Libertad Pero Familia Este Corona A Clisco, Puebla Y un saludo es Para Jhonik Martínez Otro cachito, otro cachito Siempre con la nueva Juanito Lai ¿Por qué vamos a listo? ¡No! Es de esta roja en La Vega Que se quede bien grabado ¡Viva la cumbia! ¡Viva la danza! ¡Somos Mugros y que danza! ¡Todo el barrio! Mugros son de la 27 San Juanito Guiluco Yo presente Jefe de Jefes Fielip Gasper, Ardilla Pollo Calai ¡Yey! ¡Liber! ¡Pique Gemelo, Grujo! ¡Evincheto, Monarca! ¡Hachigá para Chucky! ¡Sanfiel, Bolotepé! ¡Fanaca! ¡Santa Lucía, Crisco, Puebla! ¡Soche, Guerrero, Oaxaca! ¡Haya presente! ¡Todo la pobre! ¡Mi compache! ¡El chico de amarillo! ¡El que nunca cambia de color! ¡Y los Magia Chambas! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonito tema, Vega! ¡Así con sabor! ¡Para todos los poblados! ¡Haciendo retumbar la estatua de la libertad! ¡Boo! ¡ czy嘛 ¡çi ¡fo są! ¡Bueno pues amigos bueno, somos el lumbro del tema hoy de cá madre para toda la banda que nos está acompañando la banda que no más o menos hoy está bailando sí señor en esta ocasión en el famoso fitnik a la gente en el digo de Jersey Sí, sí.